¡Eeeh! ¡Buenos días! ¡Oh, me esparta! ¿Qué tal todo? ¿Qué tal, Luis Betín? Me he venido a visitarte Gracias, gracias, mira lo que tengo Estoy ahorita en un momento medio... medio de naturaleza en mi nuevo hogar que está con plantitas cultivando ¿Dónde está tu hogar? ¿Dónde está aquí atrás? ¿Un hogar? ¿Es este? ¿Es este aquí? ¿Cómo que es este? ¿Te mudaste de donde vivías antes para irte a esto? Sí, 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 es que estoy comenzando un nuevo proceso espiritual ¿Sabes? Pero si aquí no cabe nadie, ni el bike se conformaría con esto Te voy a mostrar, voy a hacer un recorrido de mi maravilloso mansión Le llamo la mansión reptil, ¿sabes? Va a durar dos segundos el recorrido Espera, de este lado tenemos, para poder alimentarnos de forma saludable y todo esto, pues tenemos cultivos de trigo, para tener pan, pan integral, de este lado No tienes son granjera, ¿no? No, 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 es que lo hago yo, ¿sabes? Con mi puño y letras Ahí hay uñas ¿Y el mecanismo automatizado? ¿Dónde está? ¿Está debajo? ¿Debajo está el mecanismo? No, no hay mecanismos, ¿qué dices? Eso lo hago yo ¿Pero lo recoges tú a mano? Sí, sí, con mis uñas Y por aquí pues zanahorias que también son para una buena dieta fibra, ¿sabes? Sí, sí, sí Por acá abajo Venimos y nos encontramos con... con este onda minimalista Es una onda medio minimalista que a veces tiene ese pasto y la debo que saca en roloña Pero... pero... ¿y eso? Rautor, ¿qué es esto? Si no cabe nada aquí dentro No cabe ni mi ego aquí Tengo un NFT por aquí yo en guapo y todas las riquezas que he recolectado en tan solo dos días que he estado aquí mirando Mira toda esta riqueza A puro hierro ¿Cómo? Pero si... Pero si no tienes ni cobres de diamante llenos con diamantes ¿O sea qué es esto, Rautor? Pero, pero... Claro... ¿Dónde están los diamantes? Es difícil encontrar así porque sí sin... sin utilidades Sin... Además, ¿qué son estos NFTs? ¿Dónde están los NFTs de golems? No hay golems Esos son los que importan ¡Ay, Dios mío! Pues bueno, habré que comprar uno malo ¿Pero no te llegaba para unos buenos golems? Y mira... Y aquí tengo una cama extra... Una queen Una queen, ¿sabes? Y acá una... One size Tengo dos camas, eh O sea, te deja la espalda tiesa Te la dejas seca De dormirte en esta cosa ¿Qué es eso? Supongo que... Ahora vamos O sea, podría ser peor Podrías, no sé, no... No tener casa Claro, tengo un buen techo Donde pasar la noche Ese frío y... Y hielo y... Y nieve y, ¿sabes? Y cosas así ¡Está perfecto! La verdad... La verdad que esperaba un poco más de ti Teniendo en cuenta de dónde vienes Y sobre todo porque yo he mudado aquí hace poco, ¿sabes? Y mi casa la verdad que se ve bastante mejor ¿Cómo que te has mudado aquí hace poco? Si yo llevo dos días aquí viviendo solamente Ajá, pero no te lo conté Es que... Es que te vi venir por aquí Y dije, oh... Me voy a traer mi casa a cuestas Y me la traje a mis espaldas ¿Quieres verla? O sea, la veniste descargando tu casa Vale... Perfecto, ¿dónde está? Sígueme, sígueme, sígueme Mira, está por aquí ¡Ostras, si está delante mío! ¡Si está delante mío! ¡Si está delante mío! ¡Vale mío! Vale, vale Me tapaban los árboles, ¿sabes? Los árboles que le pedí que plantase a Dimitri Mira, mira por aquí Tengo... Mira lo que tengo, mira lo que tengo Esto es mi última exposición de la casa ¡Ay! ¡Tiene piscina! ¡Una piscina climatizada! Está bien, eh No, pero no te metas que me la bachas Ah, va, perfecto Lo siento Déjame quitarme mi ropa Después Dimitri Después Dimitri tiene que limpiarla, ¿sabes? Si tienes una persona que se cae en la piscina ¡Dimitri! Y claro, Dimitri Dimitri, te he dicho Dimitri se encarga de hacer absolutamente todo en la casa Si quieres te puedes limpiar la ropa Tíramela, tíramela Que le digo que me la limpie ¡Bueno! Está muy amable Pero no es necesario, ¿eh? Yo lo puedo hacer también No te preocupes más Me puedo encargar yo Va por saco esto ¿Qué? ¡Me está botando mi ropa! Tranquila, te voy a tener mejores ropas Ven, ven, ven Mira, estas son placas ¿Sabes para qué sirven las placas? Esta placa Sirve para abrir esta placa ¿Qué sirve para abrir esta placa? 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 ¡Qué guapo! Está muy bien, ¿eh? Así es Si, si, si Gracias, gracias Mira, te voy a enseñar la parte más secreta para empezar La parte más secreta Eh, pero no se lo puedes contar a nadie Esto es mi búnker secreto No, tiene búnker secreto en toda tu casa Esta parte es anti-radiaciones Mira, mira, aquí tengo una pecera Vale ¿Qué? La madre está nadando por ahí ¡Dios mío, madre! ¿Recuerdas que te dije que la perdí una vez? No la perdí, la traje a mi pecera A ver, mira, mira, mira Es grande la pecera, eh O sea, es buen tamaño, ¿no? Es gigante, pero no es buen tamaño Hombre, no está, no está nada Oye, como que no es gigante Es de perfecto tamaño No te metas que tú tenías un NFT que no era ni de golem No te puedes reír, no te puedes quejar ¿Y esto qué es? Mi otro laboratorio Mi laboratorio personal Aquí tengo a Dalas investigando a la cura La cura para... Ostras, Dalas está por aquí Vale, vale La cura anti-magics Madre mía La cura para que no te puedas volver en paz Está muy bien, eh Ostras, si se produce este laboratorio Es un laboratorio muy bueno, eh Mira, pero no se toca No habrá en los cofres Después Dimitri se enfada Mira, aquí tengo... Oh, esta es mi parte favorita de la casa esta Zona de cines No molestes, tienes cines Has visto No tengo a nadie con que ver películas Pero tengo zona de cines Ni siquiera tienes películas, loco Vale, perfecto No, ni tampoco me gusta ver películas Pero hacer esta ahí, que es lo importante Y esta es la cabeza del anterior Dimitri Una vez me limpio mal el patio Y bueno, lo utilizamos de reproductor Vale, vale, perfecto Qué buena forma de utilizar Aquí se reciclan las cosas Qué bien de tu parte Ah, mira, y además no solo eso El búnker tiene otro búnker No, o sea que el búnker dentro de otro búnker No molestes Correcto, y otro búnker dentro del búnker ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Y esto qué es? ¿Una zona de sumo? ¿Aquí te das a madrazos, gordo? ¿Ves estas escaleras loft? Estas escaleras que... A ver, son un poco cutres Pero eso es lo que se lleva hoy en día Es lo que usan los chavos Sube, sube, sube Lo que usan los chavos Aquí tengo a Dimitri recogiendo ¡Dimitri! ¡Ese es Dimitri! ¡Ese es Dimitri! ¡Dimitri, saluda! Por eso te he preguntado Así que yo tenía un mecanismo, claro Lo hago con mis propias manos aquí En la casa de allá Correcto Yo me iba a hacer un mecanismo Pero dije, qué mejor idea Que seguir explotando a Dimitri Y ahí está Y te sale rentable Si te produce... Ostras, si le produce zanahoria En la cuenta Hombre, si me produce zanahoria Me produce bastante, es nada Vale, vale Y eso que ahora lo tengo descansando, ¿sabes? Estamos abriendo un nuevo negocio Estamos dedicándonos a las patatas, ¿tú sabes? Vale, vale Siempre tiene que abrir fronteras Exportaciones y todo ¡Qué guapo! Ajá Te puedo proporcionar patatas infinitas Muchísimas gracias Estaría muy agradecido Pero bueno Ajá Estarán 10.000 diamantes Me deja sin palabras ¿Qué más tienes en la casa? A ver, ven, ven, ven Te voy a llevar a la parte más importante ¡A mi cama! Uy, eso no puedo raro Bueno, ven a mi cama ¿Por qué me vas a llevar a mi cama? ¿Por qué me vas a llevar a tu cama en primer lugar? ¿Por qué necesitaría yo ir a tu cama? Pues para que puedas compararla con tu increíble cama Y puedas decir ¡Oh, qué cama! Vale Me sirve Es útil Si algún día necesitas venir a dormir Mira, tengo una triple cama No hay un anillo Sino que son tres Vale, vale Mira cómo estás separado por una cama ¿Sabes? Aunque cuando vengas quito estas, ¿ves? Para aquella separación Así está guapo Hermano, lo mejor quito esta y las ponemos juntas No, no es necesario No es necesario Y mientras dormimos, mira qué vistas vas a poder ver ¡Guau! Aquí no se ve mi... ¡Alucinante! No veo mi casa desde aquí Y menos mal, porque si viese tu casa te cargaría mis vistas, ¿sabes? Y no te puedes cargar mis vistas Vale ¿Has visto qué bonito montañas? Qué gran persona Sí, 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 estaba muy guapa la viste Y... Y... Y este es mi cofre de pertenencias personales ¿Sabes? Donde guardo la receta que me sobra ¿Tienes diamantes en ítems? O sea, solamente... ¿Hores? Te acabo de ver robar diamantes Cuidado, cuidado porque Dimitri se encarga de ti Ahí están todos, ahí están todos, ahí están todos Te recuerdo lo que le pasó al último Dimitri Te utilizamos en el productor, ¿eh? Que no, que no, que no Quiero decir yo, que no Y aquí utilizamos los diamantes que me sobran, ¿no? Los que no necesito para invertir en bitcoins ¡Madre mía! Pues si tiene goles No te he mostrado los goles, pero tengo un repertorio de goles increíble Un día estos te los muestro ¡Ay, Dios mío! Vale, mira, yo... Es que... Esparta Me has tratado un poco mal Me has tratado un poco mal, ¿eh? Me has discriminado mi una... Mi casa de campo número 45 ¿Cómo que mal? Si dije... ¿45? ¿Cómo tienes 44 más? Sí, 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 no Esa es la casa de campo... De campos O sea, es una casa de campo para campos Entonces... ¿De dónde te sacas tú 44 casas? ¿Qué pedo? Pero es que claro, es que tú... Tú vienes aquí muy chulo Y no te sabes que soy el mismísimo dueño De una empresa súper multimillonaria llamada RACORP ¿Cómo? ¿De golas? No, RACORP Y trabaja de mano con los goles de Willy No, 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 no... Sí, 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 te lo prometo ¡Soy tu fan, RAPTOR! ¡Dame un gole, por favor! Mira, mira, tú ven por aquí, tú dirás... Uy... Bueno, por aquí no ¿Por allá abajo? No, por allá abajo no Mira... Desde aquí ya la puedes ir viendo ¿Qué? ¿Qué pedo con ese patate romano? ¿Eso es tuyo? Esta es una de las sedes principales de mi familia, sabes? De la familia RAPTOR ¿Cómo que una? ¿Tienes más? Claro, esta es como la cuarta más pequeña ¿Cómo que la cuarta más? RAPTOR, RAPTOR Claro, que están divididas en casas principales, edificios en Dubai Entonces suponía que tú eras pobre, o sea, ibas con una armadura de cuero A ver... ¿Cómo vas a tener una casa en Dubai? Que me toca también a veces, ¿sabes? Meterme... Me gusta ponerme en contacto con la naturaleza Mira como la abrazo Ay, qué guapo el árbol Ay, ay, el árbol Pues yo la verdad que prefiero tu casa que el árbol La verdad... Quédate tú con el árbol y dame la casa Te voy a mostrar un poco de mis aposentos Este es la... Este se llama la pequeña Lira el Casa Blanca ¿Sabes? Así se llama la casa Ok... Buen nombre, buen nombre En primer lugar, de los mismos constructores de Minecraft Lo que construyeron todo Minecraft Me enviaron dos grandes estatuas como agradecimiento Por haberles ayudado en un problema que ellos tenían Y este es el duke raptor primero Que guapo, eh Y el duke raptor segundo Míralo... Tan guapo ¿Y por qué dos? ¿Murieron? ¿O por qué hay dos duke raptor? No, 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 porque si hay un primero debe haber un segundo Y si hay un segundo debe haber un primero Es cierto No encuentro fallas en tu logica Vale, pero bueno No encuentro fallas en tu logica rata Es clarísimo, eh Y por aquí entramos pues a la casa ¿Qué te parece, eh? Por ese lado Cabe como 20 joes hacia arriba Por aquí podemos encontrar primero Un lugar para el té Para charlar con tus amigos Uno de mis tronos Que me gusta mucho, ¿sabes? Y sentarme en tronos Pero ahí está Tengo que decir a Dimitri que me hago un trono también Por este lado de acá también tenemos pues otra de las zonas de tronos Para conversar con otros amigos Allá tengo un grupo de amigos Y acá tengo otro grupo de amigos, ¿sabes? Dos grupos separados Pero si tú no tienes amigos, no mientan Te cuerea la de la casa Pero los amigos no No mientan Te sorprenderían los contactos que he hecho a lo largo de mi vida Es parte, es parte, es parte Por este lado ¿Y quién limpia todo esto? ¿Qué es? Es que mira, por aquí tenemos siempre Por ejemplo, tenemos una persona que se encarga de limpiar las antorchas Una persona que se encarga de limpiar este escalón Otra persona se encarga de limpiar este escalón de acá Otra persona se encarga de limpiar este escalón de acá ¿Pero cuántos Dimitris tienes tú? ¿Qué pedo? A mí no me llegó para uno Tienen distintos nombres Uno se encarga tan solo de limpiar este poste Otro de ordenar los libros ¿Sabes? Tienen una sola tarea cada uno Y tengo como 500 dándoles aquí ¿Qué? Me podría encargarte de limpiar este escalón ¿Cómo lo ves? Es que justo ese lo tiene María, ¿sabes? Así que no sabría decirte Pero mira, ven por este lado Aquí tengo la primera zona de dormir Aquí es para uno de los... Sí, y aquí esto es lo que le pago yo a los... Esto le pago yo a los... A los sirvientes aquí, ¿sabes? A la gente en que se encarga de limpiar ¿Todo eso? Sí, 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 aquí Raptor, yo me podría encargar de hacer el Duke Raptor 3-0-3 ¿Cómo lo ves? Me gusta, ¿sabes? Porque si hay un segundo y un primero y un tercero Me gusta, me gusta Correcto, correcto Incluso el cuarto podríamos mirarlo Estas son un poco las vistas que me manejo Así de esta parte, ¿vale? Y por acá está mi cuarto Este acá es mi cuarto No lo quise hacer muy grande Porque quiero estar viviendo igual que los chicos que se quedan de limpiar Así que si te indigo, si te das cuenta de lo mismo No hay ninguna diferencia Es un lugar comodito, chiquito, agradable Y aquí hay aún más diamantes Claro, estos son mis dividendos que me da cada golem que vendo, ¿sabes? ¿Qué pedo? Cada golem Dios mío, tienes que presentarme a tu padre Necesito unos golems de esos Ven por aquí de este lado Y ahora tú me dirás Raptor, ¿tú tenías un bunker? Pues sí, yo también tengo uno Ven por aquí ¿También tienes un bunker? Deja de copiarme No, pero es que yo la había fabricado antes Necesito un lugar donde guardar mis cosas, ¿sabes? Entonces ven por aquí, por este lado mi pequeño amigo Mi gran pequeño amigo Pero que tu bunker tiene el tamaño de toda mi casa ¿Por qué es tan grande? Te presento mi librería principal Aquí tendría todos los libros de Raptor Gamer ¡Se tuviera uno! Pero no lo tengo Así que no hay libro de Raptor Gamer todavía Pero... Pero aquí está mi librería principal, si te das cuenta Y aquí es donde suelo hacer aquí las subastas de NFTs No puede ser, ¿tú qué pedo? Si tu librería es del tamaño de toda mi casa por dos ¿Qué pedo con todo esto? Puedes venir por acá Recuerda que te desaprendí por tu laboratorio Es que dije, ¿cómo un laboratorio tan pequeño produce? Y es que yo tengo un laboratorio mucho más grande Entonces es imposible... ¿Qué pedo es todo eso? Caben como 7 dalas aquí dentro Es que aquí tengo a 7 dalas aquí adentro, ¿sabes? ¿Qué pedo con todo eso? Aquí estoy descubriendo la cura para curar al cura De la iglesia Sí No puede ser, ¿tienes una iglesia también, Raptor? Sí, sí, sí Aquí tenemos los domingos y iglesia en esta parte Ve por este lado Como tú Yo me sorprendí también de tu casa Es que no tienes una zona para irte al infierno, ¿sabes? Y yo dije... No, la verdad que no me ha llegado Ahí está para irte al nether ¿Tú lo ves? ¿Estás para irte al nether? Sí, es un poquito de decoración que se le ocurrió a Martín En esta parte Entonces le ha quedado muy guapo, la verdad Martín es su genio Debería subirle el sueldo Ya, ya, ya Él está ganando más que María Por este lado Pues encontramos Algo que me sorprendió bastante Fue de que tu acuario no era gigante El mío es un acuario Que es casi del tamaño de un mar Pero si el acuario va por el tenso ¿Qué pedo? ¿Qué onda con eso? Rector, por favor Contrátame, por favor Quiero ser tu musa Que hacemos Y mira, y por ese lado Tú me decías que tenías este A Dimitri que te quitaba la comida Pero es que yo lo tengo automatizado, ¿sabes? Yo no tengo a nadie que trabaje en eso Esto está automatizadísimo Aquí tengo toda mi comida Todas mis zanahorias y todo este lado Rector, te voy a robar un par de zanahorias Espero que no te moleste Y no conforme con ese lado Acá tengo otro, ¿sabes? Es como por si acaso se me llega a acabar Pero ¿Para qué quieres dos? Pero si hay un zanahorias para alimentar a toda una familia ¿Por qué quieres dos? Si hay uno debe haber un segundo, ¿sabes? Son cosas así Es cierto Ven por este lado Es cierto, hay un tercero Aquí tengo una pequeña jungla metida aquí, ¿sabes? Para decoración Una zona de bambús ¡No! Un cerdito ¿Por qué tienes un cerdo en la zona de bambús? Es porque me gustan los animales exóticos Te podrían cerrar ahí si quiero Si, podría ser tu animal exótico Ven por aquí abajo Aquí encontramos la última parte, creo que de... Es que, ¿sabes? Es tan grande que ya... Esta es mi parte secreta Tienes que tomar una precaución de todo esto, ¿eh? Hace cadendo Yo no trabajo con bancos Porque mis bancos son mis propias casas Ven por aquí ¿Qué? ¿Tienes tu propio banco interno? Uuuaah ¿Esto es tu banco interno? Si, y esto es por la venta de un golem Entonces te necesito Si, si, por eso tengo como mil casas alrededor del mundo Para poder guardar todas las ganas de los otros golems ¿Tú qué pedo con todo esto? O sea, aquí ya hay más oro que en todo Dubai ¡Raptor! ¿Sabes? ¿Ves ese murcielo que anda por ahí? Sí, correcto No te lo puedo decir Pero es que yo trabajo... ¿Como parte de un trato? Yo trabajo directamente con Batman Le doy los recursos que han decidido Cuando están aprietos económicos Yo le doy dinero ¡Raptor! ¿Tú eres Batman? No, 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 yo ayudo a Batman Yo soy más rico que Batman, lo siento No puedo hacerlo todo en este mundo Me llegas a decir que eres Batman Y venía aquí mismo a encargarme yo de cuidarte el horno Serías el alfre, ¿no? Yo mismo sería tu gran compañero ¿Qué te mereció? Tu compañero de aventuras ¿Cómo ha quedado la casa? ¿Qué valoración le das a esta pequeña mansión? ¿Sabes? La verdad que le daría un 100 sobre 10 Si no fuera porque hay demasiadas escaleras Pero... ¿No querrás que me encargue yo de algo? O sea, podría encargarme, no sé De limpiarte los zapatos Podría ser mi trabajo Mira, ahora que me has dicho justo La de las escaleras Es que he tomado en cuenta Y he dicho Joder, la verdad es que camino mucho por las escaleras Entonces, igual y te apetecería, ¿sabes? Cargarme durante todo este rato ¿Sabes? Para ir así en lugares ¡Correcto! Tú podrías sentarte y que yo te lleve ¿Cómo lo estás haciendo? Me parece fantástico Me parece... Podrías limpiarte los pies cada vez que subes un escalón ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Vale, pero yo no más podría pagar de poco Por eso te voy a pagar unos 30 bloques de diamante Me sirve 40 o nada 45 y acepto 200 Eso es... Eso es muy poco 250 20 20 o nada Vale, 20, me sirve Tenemos un trato, tenemos un trato ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy rico! Gracias Diosito por siempre confiar en mí Tienes que presentarme a tu padre, tengo que intentar ligármelo Tengo que casarme con él Pero si todo esto he sido yo Mi padre... Mi padre... ¿Dónde está? Mi madre... Yo le doy trabajo a mi padre Yo confío Mi padre limpia... Limpia dos escalones él Y le pago por dos ¿Dos escalones? No puede ser, tengo que casarme con él ¡Preséntame! Tengo que ascender de puestos Por aquí te voy dejando mi casa Y en un día de estos te voy a mostrar La casa más grande ¿Qué te parece? Lo dejamos para un día La principal, ¿no? La principal, principal de... La principal casa blanca Se llama... La raptor house white ¿Sabéis? Es un poco racista el hombre Permíteme... No, ¿por qué? ¿Por qué? Yo quiero tener la black spartas house La verdad que... Vale, perfecto Dime que no quedaría bien Vale, sí, quedaría muy bien, perfecto Pero por aquí lo voy a dejando ¡Date marito arriba y nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! ¡Adiós!